Si un amor, si un amor se va, déjalo andar, si un amor, si un amor se va, déjalo andar, déjalo andar, para todo el mundo, para todo el país, los leales, es inútil mendigar tu cariño, es inútil pórreme a llorar, si ya nada quieres conmigo, chao amor, ya te puedes marchar, fueron buenos los momentos contigo, te brindé lo que más pude dar, si no fue lo suficiente, qué pena, voy a retenerte ya más, si un amor, si un amor se va, déjalo andar, si un amor, si un amor se va, déjalo andar, déjalo andar, déjalo andar. Hasta Toño Ríos, con los creares Es inútil mendigar tu cariño, es inútil ponerme a llorar Si ya nada tú quieres conmigo, chao amor ya te puedes marchar Fueron buenos los momentos contigo, te brindé lo que más pude dar Si no ha sido suficiente, qué pena, chao amor ya te puedes marchar Si un amor, si un amor se va, déjalo andar Si un amor, si un amor se va, déjalo andar Déjalo andar Qué pena mi amor, que te vas Si un amor, si un amor se va, déjalo andar Si un amor, si un amor se va, déjalo andar Si un amor, si un amor se va, déjalo andar Si un amor, si un amor se va, déjalo andar Dejalo andar Gracias Antonio, el maestro Ya no puedo pintarte más Que te vaya bien Y que seas muy feliz